No le quiero tirar mierda, ¿vale? No, en serio Ha vuelto de Jutsu, la animación sigue siendo espectacular Y sigue haciendo bien el manga Pero es que este capítulo es un mal capítulo ¿Vale? Por muchos motivos Principalmente por la primera mitad, ¿vale? Porque, pero a veces lo entiendo, ¿vale? Es que es importante Bueno, importante no, pero es una... ¿Cómo decirlo? Es una... Es un método narrativo, ¿vale? El ponerte un poco de chill Un poco de, ah, para luego matar a todo el mundo ¿Vale? Pero a veces es como, ¿Eran en serio un capítulo tan irrelevante? En serio, no entendéis lo irrelevante que es este capítulo ¿Vale? Me refiero a la mitad principal, ¿no? Lo de Itadori con la chica, ¿no? La novia de Itadori La novia grande No tiene repercusión ninguna O sea No estoy exagerando Esta pava no vuelve a salir en toda la obra, digamos Estamos en el final En cambio, la amiga de Itadori sí que sale un par de veces ¿Entiendes? Ponme a esta ¿Por qué me pones? No sé Y podrías poner Y aparte Viene de la nada Ponme a la amiga de Itadori Que se enamora de Itadori Y vuelve a aparecer un poco de ¿Pero por qué me pones ese personaje, tío? No entiendo Esto, cuando puedes hacerlo Hazme un capítulo de playa Hay un montón de cosas que puedes hacer Pero ¿Por qué haces un capítulo de chill Poniéndole mágicamente a Itadori una novia La cual tiene cero repercusión Tal cual En todo Me quejé también en su día y en el manga de esto Porque es como un Y lo sigo representando Como Puede ser gracioso Sí Pero Pero bueno Buenas Soy Itadori Me acabo el capítulo 6 Temporada 2 Y Yutsu Kaisen Por fin ha vuelto Y ahora ahora Este hijo de su puta Vale Empieza Bueno Técnicamente no empieza Shibuya Aún De verdad Después de la pelea de Mikamaru Empieza Shibuya Pero no sé por qué la han puesto ahora Por eso me rayudo del final De capítulo 5 Porque técnicamente El Shibuya aún no empieza Pero bueno Pues sí Digamos que empieza el arco de Shibuya Vale Como siempre Si queréis ver mi reacción Directo en Kik Aunque esta vez no estamos en Kik Porque Otra cosa No, pero digamos que sí Kik Si os suscribís podéis ver mi reacción Os recuerdo que si os suscribís Tienes que hacer algún canal de GranPrivado Donde podéis ver todo lo que veo ahí Como esta gente aquí Saludos a preguntármela El mejor contenido anterior Fue el de Juans 3-1-0-6 También podrían llamar Loco a Goyo Porque en Shibuya Dejó morir a personas Por amaldiciones Y no sienten mordimientos Pero la gente ve como Loco a Geto Porque se encontró Próximamente Sí No, para nada Y eso es mucho spoiler Pero bueno Después de Shibuya No es que así Como Es decir No puedo decir spoilers Pero bueno Da igual A ver A lo que voy Es que aparte Es que hasta me han hecho Mucho Es que En cambio empieza con Viendo como Itadori Quiere invitar a Novara A una A una peli De un ñordo Porque esto No es una lombriz Ok Esto es un zurullo Pero bueno Comida por aquí Comida por allá Vemos a Shibuya Seguir a Tadori Y luego se llama Con Novara Mientras Vemos al Y a la Trenza No Nombrar a todos Los personajes Para subir a rango 1 Lo cual Tiene menos importancia Que los rangos En Naruto Yo dejo ahí Vale O sea también No importa Luego un poco de fanservice Jugando a tenis los dos Porque Mola supongo Y después Tenemos como Novara A aceptar Poder chica Y nos pone el opening Mira Seguramente Pueda subir el opening A tiktok Vale No se lo subís entero Por copyright Porque la última vez que subí un opening Me quitaron el audio Así que no se que voy a hacer Vale Seguramente ponga el opening Como clip Vale Para que veáis mi reacción Porque hay una parte del opening Que me toca Que es una cagada O sea Hijos de puta Vale Ok No voy a decir nada del opening Mirad el clip abajo Ahí tenéis mi opinión Porque hijos de puta Vale Yo sí La canción está Buenarda Muy buenarda Y muy guapo el opening Yo no voy a decir nada más Me ha molado el opening Sí Dejémoslo ahí Pero bueno Básicamente Novara Eh Ven a la chica No Toman un poco Primero hablan con Megumi Luego hacen que venga Itadori Eh ¿Por qué le mola La chica esta? Porque cuando era gordita Itadori dijo Que me gustaba la chica Porque escribía bien Ya está Entonces a cuenta de ella Vemos como tiene un poco De cheap feeling ¿No? Pero de repente Vemos que sale Y nunca se declara Y nunca hay nada Como la chica no tiene El valor de declararse A Itadori tampoco Lo interesante de esto Es Novara ¿Por qué Novara? Porque la chica Intenta decirle Si él Y Itadori Tiene algo ¿No? Y vemos como Novara Reza automáticamente Pero luego Tiene feelings Dentro ¿No? Como que Sí que le molesta Que tampoco Van a nada Porque dirás tú Ah Es el típico momento Sunder de Novara Que en realidad Sí que le gusta Itadori ¿No? Eh Está igual Puede ser el momento No Vale Se puede ver aquí ¿No? Como rachada en su corazón ¿No? Dice Luego Siéntese un dele Dice No En realidad es que No quiero que este cabrón Tenga novia antes que yo Cuando obviamente Se nota que Novara Tiene un poco de Mucho afecto a Itadori Pero bueno La gente dirá lo que quiera Es como el típico Power y Power y Denji ¿No son parejas? Putos virgenes Eh Paso de 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 Que le gusta Itadori Básicamente Lo de siempre Vale Y bueno Eh Así que nada Itadori viene Pasa todo esto ¿No? Y por fin Acaba con esta mierda Y empieza la verdad ¿No? Hemos El traidor El traidor Ha sido Megamaro ¿Por qué? Porque básicamente Este tío es el puto amo Y le puede quitar De ser un minus Bueno Le puede O sea Le puede quitar Lo que estaba sufriendo Porque el tío este Es que estaba El pobre Megamaro Estaba sufriendo en vida Literalmente Estaba cubierto de vendas No podía hacer nada No tenía mucho poder mágico Literalmente estaba Siendo muteado por sí mismo ¿Vale? Se ha estado demasiado Roto Megamaro Pero bueno En lo que es poder puro Un poco más Así que nada Eh Tenemos la escena De como la espadachina Hace pot pot No A Megamaro Para hacer un poco más De bonding Que tiene relevancia No como lo de antes Esto aquí Tiene más relevancia Que todo lo que vamos a ver Que todo lo que hemos visto En el capítulo Y no es puta que no ¿Por qué? Porque cuando por fin Megamaro se descubre Que es el traidor Y viene el otro Y le pelea Y le cura Y empieza la pelea Animación Presupuesto Y toda mierda ¿No? Hay un momento En el cual vemos La motivación De Megamaro ¿Cuál es la motivación De Megamaro Específicamente? Eh No Bueno Aparte que también Me encanta como El cabrón Necesita llamar a Goyo Me encanta Mucho eso ¿Vale? Porque es como No Nunca hay un momento En el cual Goyo sea No sé Nerfeado Por la Todo lo contrario Bueno si hay un momento Lo van a hacer bien Porque lo vi los trailers Y van a hacer bien Lo que Para mi en el manga Estaba un poco mal hecho Ya hablaré de esa escena Ok Porque básicamente Goyo está demasiado Overpowered Lo repito Goyo está Demasiado Overpowered Y los que leéis El manga Lo sabéis Está Demasiado Overpowered Mucho Demasiado Exageradamente Demasiado El desnivel Es descomunal ¿Vale? Pero bueno Lo que pasa aquí Es que Eh Tiene que empezar a pelear Y saca un mecha De que estaba ocultando ¿No? Y cuando decide Que tiene que gastar Mucha energía Su motivación ¿Vale? Es La chica La motivación De mekamaru De ir De gastar toda su energía Todo lo que ha ahorrado Para pelear Con este capullo De aquí ¿Vale? Es Ella Así que Me tengo un came Y saca el capullo Y esto Que me cabría Es como Tío ¿No puede ser Que tiene un Puto plus Un faz A la mierda de esa Lo que sé A la mierda de conducta Y cuenta la película Podría saltártela Para hacerme un poco Más de pelea De esto No sé Han querido componer Mitra de capullo De comedia Pero lo más Que antes El problema No es que sea comedia Es que no tiene Relevancia ninguna Pero bueno El ending Es chulo Me gusta muchísimo El ending Por el simple hecho Que están Los tres pendejos Haciendo turismo Por Shibuya Están los tres pendejos Haciendo turismo Por Shibuya Y eso es Hijo de puta No voy a decir ¿Por qué? Porque no hay Spoiler Pero bueno Nada más Ya veremos La siguiente semana Jutsu Así que Nice Ha vuelto Y tengo mucha ganas De ver muchas escenas Da like Bye bye No voy a decir No voy a decir Gracias.